Eso es, quieto, quieto ahí, quieto ahí, vete para adentro, madriñán, eso es. ¡Vamos atrás! ¡Hora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue ahora! ¡Perdida! ¡Perdida, va! ¡Va! ¡Va! ¡Hostia, quietos! ¡Vete perder ese balón, señores! ¡Lasco! ¡Veira! ¡Dile que no haga eso! ¡Sal con... ¡Escucha! ¡Sal con ella! ¡Va, sitio! ¡Sitio! ¡Quieto ahí, ya! ¡Quieto ahí, ya! ¡Va! 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 ¡Sorga! ¡Sorga, vive! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Vete por ella! ¡Vete por ella! ¡Alberto! ¡Vete a la media tú, Javi! ¡Ya, un poco más atrás! ¡Vámonos! ¡Tenemos que desequilibrar! ¡Tenemos que desequilibrar! ¡Tenemos que desequilibrar! ¡Fuera! 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 ¡Taballa! ¡Fuera! ¡Hay que trabajar la hostia! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Madrid! ¡Sigue! ¡Sigue Madrid! ¡Bien! Apertar ahí ahora ¡Cállese ahí a Carlos! ¡Colo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue apretando! ¡Sigue apretando! ¡Vamos! ¡Abra bien! ¡Encárenle ya te la das! ¿Te explico bien? ¡Sí! Eso es! ¡Fuerte, nene! ¡Ano, ven! ¡Ano, ven! ¡Toca! 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 ¡Está en fe! ¡Gracias! ¡Ciérrate un poco, Pitu! ¡Ciérrate, Pitu, un poco! ¡Mira lo que va por ahí! ¡Bien, bien, bien, Javi, bien! ¡Vivir sitio! ¡Javi, Javi, Javi, descuélgate, descuélgate a esa zona muerta, descuélgate a esa zona muerta, y a partir de ahí juegan, o te abres, o te incorporas. ¡Venga, eso es! ¡Bien, bien! ¡Bien, más atrás! ¡Va, rápido! ¡A ver, tenemos que jugar rápido! ¡Vamos, de cara, de cara! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Eh, equipo! ¡Pitu, Pitu! ¡Pitu, Pitu! Pues no le das el balón de cara, ¿eh? ¡Pitu! ¡Déame los controles, que te quede el balón en el suelo! ¡Adiante! ¡Vale, y déjasela de cara, gato! ¡No se pasa! ¡Pitu! ¡No! ¡No es que no, hombre! ¡No es que no! ¡Salo! ¡Mato, lléva! ¡Vá, va! ¡Vá, una chula! ¡Mato! ¡Vá, fájida! ¡Bien! ¡Garra! ¡Buen a ver, juega! ¡Guarda, guarda, guarda! Ya, 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 venga Eh, eh, intentaste el profundo perno del set, sobre el medio, concho Central tiene que pegarme Otra vez ¡Va, pira, ve! ¡Vente, Carlos! ¡Vente, Carlos! ¡Por dentro uno! ¡Por dentro uno! ¡No te salgas de equipo! ¡Eh, tira! ¡Ah, Dios, tía! ¡Pitu, Pitu! ¡Mira, tú! ¡Mira, tú! ¡Víctor, Jorge! Pero déjate, ponte en línea de paz ¡Déjate verte! ¡Elberto no hacemos nada! ¡Vamos, vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Eh, sin duda! ¡Eh, equipo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Velasco! ¡Veira! ¡No podemos tener dudas! ¡Viva, que izquierda, hostia! ¡Argón! ¡Ole! ¡Hay que salir más rápido! ¡Cuidado, Pitu! ¡Venga, sal! ¡Salimos, sal! ¡Tenla, Jack! ¡Sí puede! ¡Sigue, Jack! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué pena! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Buena! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Gracias.